Genera una nostalgia saber que hoy termina un ciclo, por decirlo así, un ciclo muy importante en donde el equipo de trabajo que pasa a ser parte de la familia respondió durante toda la gestión de una manera excelente, los grupos de asesores que tuvimos también, el apoyo de los profesores que fue incondicional junto con los representantes legales y bueno, hoy culmina esto que fue la estudiandina con la entrega de premios, los 24 colegios premiados, los 24 premios que se entregan para los distintos ganadores así que muy contento, muy satisfecho con el trabajo realizado durante el año y ahora viendo las últimas si bien es algo simbólico de que hoy termina APES, no es así, tenemos un par de reuniones pendientes mañana estamos viajando para Cerro Azul para terminar con lo que es el programa Esperanza con la vicegobernación, así que muy contentos por la invitación también y tenemos un par de reuniones con el ministro de Educación que nos queda pendiente, así que hoy podemos decir que termina un ciclo pero no una etapa. Bueno, ¿podés contarnos o reiterarnos cuáles son los primeros puestos en las distintas categorías? Bueno, te leo porque son bastantes, en la banda de música categoría B, el tercer lugar es del San Basilio el segundo es del Santa María, el primero es de la Madre de la Misericordia, en el cuerpo hay de categoría B, el tercer puesto para el Bachillerato Humanista con el IPESMI, el segundo el San Basilio y el primero la Industrial. En Escola Osamba el primer puesto para la Comercio 18, el segundo para la Normal 10 y el tercero para el Santa Catalina. En cuerpo de Escola el Santa Catalina está en el primer lugar, la Normal 10 en el segundo, la Comercio 18 en el tercero, Carroza Artística gana la Comercio 6, seguido por el Instituto Santa María y la Normal 10 que lo viene en tercer lugar, en la Carroza Ingeniosa el Jansen salió primero, seguido por el Roque y en tercero la Industrial, en la banda categoría A, el cuerpo de baile categoría A gana la Comercio 6, el Santa María sale segundo y la Madre de la Misericordia tercero. En la banda de música de categoría A gana la Industrial, seguido por la Normal Mixta y tercero el Colegio Nacional. ¿Cuáles son los premios que reciben los chicos en la jornada? Y bueno, hoy en día estamos entregando 25 copas, que son 24 premios que se entregan, más la Verónica Bayro, que es la sumatoria de más categorías ganadas entre los puestos, digamos, y también una parte económica que la da la Municipalidad de Posada. ¿Tal vez solicitan a los chicos que inviertan en determinadas cuestiones de este monto económico que les entregan o dejan a Libra de Berlín? Eso es a libre disposición de ellos, es plata en efectivo que se les está dando. Este año tenemos una particularidad también de que son dos copas Challenger, que son las dos copas más grandes que vemos al fondo, que una es de la Comercio 6, que viene ganando tres años consecutivos en el cuerpo de baile de categoría A, y otra es al Jansen, que gana tres años seguidos con carroza ingeniosa. ¿Qué balance podés hacer de lo que ha sido este año, no? Para APEX. Y bueno, nosotros decidimos que, de no evaluar lo que es solo Triantina o solo algunos eventos, sino que evaluarlo en general. La verdad que estamos muy satisfechos porque este año APEX creció de una manera increíble, la institución en sí, y gracias a eso nosotros también tenemos una experiencia de vida increíble. Como te decía al principio, empezamos siendo chicos que si bien nos conocíamos, éramos compañeros o por ahí con algunos, ni siquiera nos conocíamos, y hoy terminamos siendo parte de una gran familia que ya en estos cinco meses, casi seis, prácticamente vivimos juntos, la sede se hizo una casa más, en donde es hoy en día un lugar muy importante para cada uno de los chicos, y la verdad que es más que satisfactorio eso en la parte personal, creo que tuvo un crecimiento increíble, con una calidad de gente, pero eso todo gracias a la calidad de gente que nos acompañó, que nos apuntaló cuando lo necesitábamos, y fue una gestión increíble a mi entender, a lo personal. Me preguntaban el otro día si lo volvería a hacer, millones de veces lo volvería a hacer el grupo de asesores con Alejandrino, fue una parte fundamental en lo que era ir a tocar las puertas que un montón de gente nos las abrió, Sandra Jiménez, Jacobo, Pelito Escobar, millones de gente, millones de gente, Oscar Gómez, que fue otro que siempre estuvo a disposición nuestra, la policía a la cargo de Montero, Roa, Cusac, Jara, fueron personas muy importantes que acompañaron a esto y nos hicieron sentir muy importantes, hicieron valer un derecho que es el más importante para los adolescentes, que es el de ser escuchados. Entonces nosotros nos sentimos escuchados, tuvimos un congreso nacional en el medio de la gestión, en donde fuimos, participamos y fue algo increíble también, en donde hablamos con gente a nivel nacional, tuve la oportunidad de estar charlando con Amado Boudou, con la directora nacional de la juventud, así que muy, muy, muy satisfecho con todo lo que es la gestión. ¿Alguna cuestión pendiente? ¿Cómo? ¿Alguna cuestión pendiente? Siempre hay una cuestión pendiente que queda, si nosotros no la podamos realizar, va a ser el año que viene, con la gestión que viene, nosotros estamos, durante el año trabajamos con un montón de chicos que, bueno, ahora queda a ver de qué manera ellos se organizan y nosotros actuándolos, para que si Dios quiere y todo sale como nosotros esperamos, el año que viene, tengamos una continuidad de esta gestión para todos esos temas que son muy importantes, en donde los chicos, ¿cómo? ¿Como cuáles? Y en donde los chicos empiecen a insertar más en políticas que ellos sientan necesarias. Nosotros este año conseguimos un boleto estudiantil nocturno, que fue muy importante, en donde Hermes Almirón tuvo mucho que ver y el ministro de educación también, así que eso fue un objetivo, un granito de arena que nosotros pusimos y ojalá que el año que viene sea mucho mejor y mucho más grande. Nos queda una cuestión pendiente con el ministro, que es juntarnos y charlar temas sobre de qué a nosotros nos parece que está bien y qué nos parece que está mal en la educación de misiones, para poder desarrollarla y tratarla junto con nosotros. Entonces, es más que importante eso, en donde se nos está dando un lugar muy importante, en donde nosotros podemos opinar, podemos ser escuchados, para que todo esto cambie mejor. A nosotros nos toca, ya prácticamente en estas reuniones, nos toca ver de adentro, pero está saliendo. Entonces, es una experiencia que nosotros tenemos de prácticamente 5 o 6 años de secundaria, en donde sabemos cuáles son los problemas y qué podemos cambiar. Y es muy satisfactorio poder hablar con una persona que lo puede cambiar y lo puede llevar a cabo. Así que, más que satisfecho por esto, que nosotros nos sentimos acompañados, no nos sentimos en ningún momento con ninguna presión, ni muchísimo menos, por las organizaciones gubernamentales que nos ayudaron y que cumplieron ese derecho tan importante que es ser escuchados. Gracias.